La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, Lola Cazalilla y el coordinador de teatro Pepe Vélez han presentado la programación de otoño de la Sala Central Lechera, el Teatro del Títere de la Tía Nórica y el ciclo de música Manuel de Falla. En total se celebrarán 27 espectáculos y 36 funciones al margen de las actividades del Festival Internacional de Teatro y el Festival de Música Española. Lola Cazalilla ha detallado que la Sala Central Lechera contará con 16 espectáculos con 18 funciones en los que hay cabida para casi todas las disciplinas con flamenco, pop, teatro en el que tendrán especial relevancia los grupos gaditanos, danza contemporánea y diferentes estilos de música. Entre los espectáculos Cazalilla ha avanzado que continuará el ciclo de música independiente. La programación dará comienzo el 5 de octubre con el flamenco pop de la chiclanera María Lamónica. Como veis se trata de una programación que intenta abarcar una diversidad de públicos y de gustos que pretende dar cabida a variadas propuestas y disciplinas dentro de las artes escénicas y que además quiere apostar e integra el tejido creativo local. Empieza el flamenco en los patios y las plazuelas que vamos a tener cuatro espectáculos que comenzará me parece en la Plaza de la Reina, ¿no? En la Plaza de Puntales. Ah, perdón, en la Plaza de Puntales. El 13 en la Plaza de la Merced, el 20 en la Plaza de la Reina y el 27 en el patio de la Asociación de Vecinos Tacita de Plata. En cuanto a la programación infantil del Teatro del Títere de la Tía Norica que empezará el 11 de octubre con la compañía de títeres Caracartón está conformada por ocho espectáculos y quince funciones ya que se unen los ya tradicionales autos de Navidad de la compañía Tía Norica. La concejala ha explicado que esta sala también albergará algunos de los espectáculos del Festival Iberoamericano del Teatro de Cádiz. En el Teatro del Títere de la Tía Norica se dedicará un lunes al mes a la música clásica con el ciclo de música Manuel de Falla y se complementará el ciclo con tres espectáculos. De esta manera, el lunes 14 de octubre comenzará el Quinteto de Viento en Ara y se cerrará el 2 de diciembre con la actuación del Cuarteto Gerard.